hola qué tal chicos y chicas espero que todos estén súper bien en este hermoso día no importa el día que estés viendo este vídeo espero que la estés pasando súper bien y pues mira que en este vídeo te quiero hablar de un tema que no se habla mucho en nuestra comunidad latina hispana no se habla mucho y la verdad es que es una gran pena ya que pues puede ocasionar muchos problemas por hacer algo tan sencillo tan económico y tan importante como lo es crear un testamento ahora les voy a confesar yo aquí a mis 30 años no he creado un testamento estoy casado tengo un hermoso hijo y no se me había pasado por la mente el crear un testamento porque porque culturalmente no se nos ha educado de esa manera y en mi hogar nunca se habló de la importancia de tener un testamento entonces asumo que por ahí viene el asunto de que a mí nunca me ha interesado y nunca he pensado en tener uno bueno ahorita les voy a empezar a dar más detalles sobre por qué tener esto y todo claro yo no soy un experto no soy un abogado no tengo ningún interés económico por el cual ustedes deberían de hacer esto simplemente veo que es algo que muy importante que todos deberíamos de hacer más todos los que tenemos más de 18 años ahorita le voy a guiar más o menos como yo lo voy a hacer porque hasta ahorita justamente voy a crear el primer testamento en mi vida voy a utilizar un programa que van a poder ver dentro de pronto en la pantalla donde pues voy a ir informando qué es lo que te preguntan y todo hay muchas maneras de hacer esto del testamento lo puedes hacer tu escrito agarras un pedazo de papel puedes escribir todas todos tus deseos en caso de que tú mueras ahora si tú tienes más cosas y son cosas un poco más complicadas como digamos tienes diferentes propiedades o una propiedad tienes autos tienes ahorros tienes inversiones pues yo creo que ya sería mejor contactar a un abogado para que te ayude a hacer un testamento o bien puede ser ocupar un programa comprar un programa por internet y hacerlo y es de la misma manera en la que yo lo voy a hacer yo no les estoy diciendo de que este programa que voy a ocupar es el mejor es el que encontré vi que era muy bueno y por eso lo adquirí y por eso le voy a enseñar este más sin embargo ustedes ocupen lo que ustedes crean más conveniente según su caso bueno pues entonces sin más comencemos bueno miren aquí les muestro que me estoy tomando este té que bueno casi no pueden ver pero es un té verde deliciosísimo hecho de diferentes vegetales muy muy rico muy saludable con mucho potasio y pues se los recomiendo mucho ahí si quieren la receta y me dejan saber y ahí se los puedo poner ahí en los comentarios o algo no bueno y con eso les digo que es la primera vez que voy a ocupar este programa entonces la verdad es que no estoy muy seguro ni cómo funciona pero bueno ahorita lo vamos a ir descubriendo paso a paso y yo creo que lo más importante va a ser las cosas que aquí preguntan no entonces pues déjenme se los comparto como les dije yo esto lo compré al parecer el programa vale 99 dólares o 100 dólares y puedo hacer cuantos testamentos yo quiera para mí para mi esposa para quien sea en mi familia no entonces pero bueno vamos la mole siguiente aquí me está preguntando si quiero que la el programa me dé sugerencias de que llenar y que no llenar definitivamente sí porque yo no sé mucho sobre esto entonces pues le vamos a decir que es next para que me dé pues sugerencias no entonces pues démosle mira qué importante esto porque aquí dice si uno usualmente está casado uno normalmente asume de que tu pareja va a poder tomar posesión de todo lo que está a tu nombre y va a poder tomar decisiones con autoridad sobre mi salud y sobre mis finanzas en caso de que yo siguiese vivo pero estuviera incapacitado no entonces pues me gusta porque dice bueno normalmente hacemos esas asunciones más sin embargo porque no mejor tenerlo todo por escrito y tenerlo todo ya detallado sin tener que andar ahí adivinando o que entre las familias hayan pleitos no yo voy a decir que es exactamente lo que quiero que pase en caso de que cualquiera de estas cosas pasen no entonces es mejor poder tener eso vamos a ver tengo niños y claro la importancia de tener los hijos y casi que de las razones principales por las que estamos digo estamos porque yo lo estoy creando de primero pero también mi esposa lo va a hacer en caso de que ambos fuésemos a fallecer quién va a tomar custodia a nuestro hijo y cómo se van a manejar las finanzas y toda esa parte no entonces pues ok magnífico casi que todo esto es información no aquí te da la razón por la que debería de llenar todo eso sobre esos temas entonces qué bueno porque te está informando no aquí está toda la lista que me da para poder yo pues llenarla entonces me parece muy bien al parecer la puedo la puedo descargar aquí igual me da toda la información de qué significa cada una de esas en caso de que yo no sepa que la verdad no sé qué significa la mayoría de estas cosas entonces pero bueno vamos a darle siguiente porque pues si está bien entre más llene pues mejor si al final no me aplica pues no lo lleno y estuvo no entonces bueno vamos a comenzar con el testamento que supongo que es el testamento en general no entonces démosle siguiente para no hacer este vídeo demasiado largo ok dice que si no tengo toda la información en ese momento igual puedo revisarlo en cualquier otro momento y claro un testamento lo podemos cambiar cuantas veces queramos tantas veces queramos verdad al tiempo que nosotros queramos entonces ok entonces vamos a comenzar con información personal obviamente ustedes no van a ver nada de esto lo más seguro pero pues ahí voy a ingresar todo eso bueno y al parecer ya casi que estamos terminando ya estamos en la sección 8 entonces significa que ya este es el final la verdad que estuvo bastante simple bastante sencillo por alguna razón pensaba que se iba a ser más difícil pero que bueno que no ok entonces sigamos sigamos a ver ok vamos a ver una previo para ver cómo se ve todo como vieron como pueden ver ahí hay dos partes que no llene porque no sentí que me aplicaran obviamente lo una vez cheque esto un poco más pues tal vez lo llene lo bueno es que puedo editar esto cuantas veces yo quiera ok entonces como pueden ver aquí es como el documento no se es un documento ya hecho para ti entonces aquí dice como vamos a ver bueno déjeme leerlo oh wow magnífico entonces y aquí da muchas instrucciones no de cómo llenarlo que firmar que no firmar y da como bastante información bastante útil entonces en caso de que ya yo fallezca y alguien tiene que leerlo obviamente con la ayuda de un abogado pero vaya digamos que aquí ya hay bastante información y aquí te da como sugerencias de donde guardarlo como guardarlo y todo eso verdad y que personas de decirle y que ya tienes un testamento y todo entonces me parece magnífico entonces vamos a revisarlo y a ver que asegurarnos que por lo menos la información que tengo ahorita esté bien yo básicamente casi que solo ponía los nombres no ahí me decía oye quieres dejarle esto aquí a tu esposa quieres dejarle esto solo a tus hijos a quien le quieres dejar esto otro y todo entonces ya que solo ya solo que yo voy poniendo nombres y nombres y ya aquí por lo que veo el documento el documento ya lo especifica no entonces dice en el dado hecho de mi muerte todas las propiedades quedan a nombre de fulano de tal y todo lo demás se va a repartir así entonces digamos que ya como que lo va escribiendo por ti y ya pues va poniendo los nombres de las personas a las que yo nombre entonces digamos como que va creando no el todo el escrito por las secciones y va poniendo el nombre de las personas a las que yo pues he nombrado y todo eso no entonces me parece buenísimo o sea súper fácil de ocupar wow esto está muy bien hecho está buenísimo nunca había ocupado un programa así ni nada entonces se me hace una manera súper fácil súper sencilla de hacer esto wow de haberlo sabido lo hubiera hecho antes verdad por lo menos para ya estar más tranquilo y aquí pues déjenme les hablo un poco de la importancia verdad de hacer esto ya o sea si ya tienes más de 18 años porque no simplemente hacerlo vaya si tienes 18 años y no tienes ni nada no no tienes carro vives con tus padres y todo tal vez no necesitas este programa tal vez necesitas algo más sencillo lo puedes escribir simplemente en una hoja de papel firmarlo o tal vez buscar en google alguna algún ejemplo verdad y tal vez buscar y descargar una un template y simplemente llenarlo entonces dependiendo entre obviamente entre más cosas tienes pues yo creo que es mejor poder tener algo un poco más preparado y vaya miren yo creo que la razón más principal de tener eso por mucho o muy poco que tengas obviamente entre más tienes pues más importante es pero aún con lo pongo que podamos tener o sea me refiero tal vez solo tengo un carro tal vez solo tengo pues digamos que una casa pero la estoy pagando digamos que no tengo muchas cosas mías pero igual si te pones a pensar por qué darle ese dolor de cabeza por qué darle esa preocupación y esas dudas a tus familiares que ahora se van a tener que encargar no solamente de los arreglos funerales pero de todo lo demás todo el papeleo que lleva pues algo tan lamentable como la muerte y ahora se tienen que preocupar y ver qué van a hacer con el resto de las cosas si querían que mantuvieras de tus computadoras o tus herramientas o tu ropa que quieres que hagan con todas esas cosas oigan porque no poder especificar todo vaya yo no personal a mí no me importaría que hagan con mi ropa pues que la donen no que la regalen y todo pero hay cositas que si me gustaría que quedaran más ahora que tengo un hijo pues me gustan ciertas cositas mías que pudieran dárselas a él no entonces pues y claramente no se digan pues si ya tienes cuentas cuentas de retiro cuentas de ahorro y tal vez tu esposa no tiene ni acceso o viceversa tu esposo no tiene acceso a esa información y por qué no simplemente poner ya todo escrito y pues que todo quede ya más simple no o sea no cuesta nada literalmente esto me ha tomado 45 minutos y eso porque he estado grabando y a la vez pues he estado leyendo esto por primera vez pero ahorita que ya vayamos a hacer el de mi esposa esto lo vamos a hacer en 20 minutos o menos entonces por qué no tomarse ese poco tiempo y hacerlo y ya pues tranquilos no igual les dejaré ahí en la descripción el link de donde pude conseguir este programa como ya lo mencioné yo no tengo ningún beneficio económico a mí no me van a pagar por nada de esto simplemente es lo que encontré y se los quiero compartir pero como les digo en realidad ocupe lo que tengan verdad lo que puedan en este momento para poder crear su testamento créanme lo que tampoco este video no es un tema muy popular no creo que le va a llegar a mucha gente pero te pido que por favor lo compartas o si no te caigo bien por lo que sea que busques otro video que hable del tema y se lo compartas a alguien porque yo creo que vengo lo mismo es algo muy muy importante y aun cuando pues tal vez una o dos personas que vean este video tomen la decisión de crear un testamento me doy por bien pagado la verdad entonces pues y es que créanme el propósito principal de este canal fue justamente eso poder hacer videos que no solamente puedan entretener pero que también puedan ayudar informar de alguna manera toda mi gente latina toda mi gente hispana y pues que eso les pueda ayudar algo en su vida bueno pues nada entonces con eso termino este video espero que les haya sido un poco vaya no entretenido pero si informativo y que pues lo tomen en cuenta verdad que lo lo vean ahorita y por lo menos les haya movido algo ahí en la mente y digan bueno sabes que prácticamente solo tengo un caballo y pero bueno a quien le va a quedar eso verdad que lo importante es que hagamos esto en realidad te lo pido porque yo he visto algunas personas conocidas que van por muchos problemas por no tener justamente este tipo de cosas escritas definitivamente tú no quieres que el estado o el país donde tú vives se ocupe de las cosas tan importantes como tus hijos tus propiedades las cosas que has podido acumular en tu vida pues no no dejes no le dejes esa tarea a nadie y mucho mucho menos al estado encárgate tú de eso ahorita que estás en vida haciendo algo tan sencillo como este testamento bueno pues nada igual te deseo mucha vida mucha felicidad muchas bendiciones que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en otro video y